El Ministerio Éxodos presenta su programa quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, quitando los tropiezos de mi pueblo. Clamada Dios con alegría. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios. ¡Cuán asombrosas son tus obras! Por la grandeza de tu poder se someterán a ti, tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios. Y haced oír a la voz de su alabanza. Porque él señorea con su poder para siempre. Los ojos atalayan sobre las naciones. Y hacen oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida de nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos la carga. E hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Y nos sacaste abundancia. Holocaustos. Entraré en tu causa con holocaustos. Te pagaré mis votos. Que pronunciaron mis labios. Y habló mi boca. Cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados. Te ofreceré. Con saumerio de carneros. Te ofreceré sacrificios de bueyes y machos cabríos. Venid. Oí todos los que teméis a Dios. Contaré lo que ha hecho mi alma. A él clamé con mi boca. Y fue exaltado con mi lengua. Sí. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. El Señor no me habría escuchado. Ciertamente me escuchó Dios. Atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Que no echó de mí de sí mi oración. Ni de mí su misericordia. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Para que sea conocido en la tierra tu camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones. ¿Por qué juzgarás los pueblos con iniquidad y pastorear a las naciones de la tierra? Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y temanlo todos los términos de la tierra. Levántense. Dios, sean esparcidos sus enemigos. Y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como él es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cerca, la acera del fuego, delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los gustos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltada que cabalga sobre los cielos, jae su nombre, alegraos delante de él. Dios ha de habitar en familia de los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, el del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por la bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Huyeron, el pobre daba palabra, había grande multitud del que lleva las buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de los ejércitos. Bien fuisteis echados entre los tiestos, seréis como palas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillés de oro. Cuando esparció el omnipotente de los reyes, allí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto es el de Bazán. ¿Por qué os observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, ja, Dios. Bendito el Señor cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y del Señor es librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Bazán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas con panderos. Bendecida Dios en las congregaciones, al Señor vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señor adiór de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Sebulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía. Se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Tú eres temible, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, pueblo. Gracias a Dios estamos aquí para seguirte hablando de su bendita palabra. Para seguir, ahora sí, hablándote de la misma, con el propósito de que verdaderamente se cumpla su palabra en la vida de cada uno. A través de los días, bueno, esa es la voluntad de Dios, de que cada hombre en esta tierra haga la voluntad de Dios. Pero igual de todo, una de las cosas que, pues ahora sí, es un privilegio, pero al mismo tiempo un problema. Porque a nosotros, como hijos, como hombres, se nos fue dado el privilegio de elegir lo que nosotros llamamos libre albedrío. Este libre albedrío ha venido a ser un gran tropiezo. Junto con la falta del temor de Dios y con la, pues la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto ha venido a ser un gran tropiezo dentro del mismo pueblo que en estos días sigue a Dios. Porque la palabra no se entiende. Aunque se dice entender, hay mucha gente conocedora de la palabra, sabe muchos versículos, gente que estudia la Biblia, conoce la Biblia. Pero en este camino las cosas no se tratan de conocer la Biblia. Yo te he dicho más de una vez, este asunto, el Evangelio, no es de saberlo. Este Evangelio no se trata de la asistencia a una congregación los días de la semana o el día de la semana que tú elijas. Este Evangelio no se trata de apariencias o de membresías. La forma en la cual el Señor está llamando a su pueblo a vivir es una forma real. No es simplemente de labios como todo este tiempo se ha llevado. Por muchos días el Evangelio vivido en esta tierra es de labios. Y sí hay muchos conocedores de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que estos muchos conocedores de la palabra de Dios, gente estudiosa de la misma palabra, al mismo tiempo que la conocen, como te he dicho y te repito, los mandamientos siguen siendo quebrantados. No han entendido el privilegio y el poder que la gracia da. No se ha entendido que es servir al Señor. No se ha entendido que es morir al pecado. Simplemente se vive un Evangelio de labios, de apariencias, de obras, de fe, pero en separación. No se ha aprendido a llevar los fe y obras, ni a vivir la nueva naturaleza que Dios mismo ha dado. Sino que simplemente en estos días el Evangelio se vive como religión. Y aunque se diga que no, es cierto. Se es religioso en estos días, se vive una forma religiosa y esto se muestra con la forma de caminar de cada una persona. El ignorar o el rechazar la palabra de Dios o el no estar de acuerdo con la misma, eso trae cierto tipo de rebeldía o una rebeldía completa en contra del Dios mismo. Entonces, ahora en estos días los hombres eligen, como te he dicho antes, te repito, eligen creer en la palabra de Dios, pero eligen las cosas que les conviene. Las cosas que te convienen son las que buscas creer y las que no las dejas, porque no las entiendes o porque no quieres practicarlas. Una de las cosas que te voy a estar hablando, y yo sé que en un momento dado te lo hablé, pero el Señor me ha enseñado que esto, aunque te lo hablé, es como simplemente pasó de noche, por decirlo así, el problema, uno de los problemas más grandes en estos días, es que al hombre no recibe la palabra de Dios. Le hablas a el hombre y el hombre está escuchando, pero no está guardando nada de lo que recibe, simplemente lo desecha. Después se le pregunta qué fue y viene a hacer la misma cosa. O sea, no se sabe. Y ese es un problema. Otra vez, te repito, bien grande. Te voy a hablar de este asunto en el libro de Romanos capítulo 6. Te voy a hablar acerca de morir o de estar muertos a la carne y qué significa. ¿Por qué? Pues voy a hablar de esas cosas. Porque en estos días, el pueblo de Dios o los que dicen seguir a Dios, no están siguiendo a Dios, no están siguiendo a Cristo. Están en las iglesias. Sí, cantan alabanzas. Sí, leen la Biblia. Sí, dan sus diezmos. Sí, pero en cuanto a vivir una vida apartada del pecado, no. Y este es el problema problemón. Es un problema bien grande porque lo que te da garantía de salvación en el reino de los cielos es la forma de santidad en la cual estás viviendo. Muchos dicen, bueno, yo no soy salvo por obra, soy salvo por fe, por gracia. El Señor me salvó. Sí. Pero lo que se te ha olvidado es que como un miembro de justicia, como un hombre que fuiste hecho, injertado al olivo original, que fuiste plantado junto, injertado en este mismo, que se te fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios, se te ha olvidado que como hijo de Dios tienes por naturaleza que hacer justicia. Los hombres en estos días aceptan y creen que Jesús murió por los mismos para el perdón de sus pecados, pero una vez limpios, el pecado se sigue tragando. Y este es el problema en estos días. Este es el problema número uno. Y le voy a predicar, y le voy a predicar como marro, como martillo. Tengo que pegarle a la piedra hasta que la quiebre. De uno por uno se van a ir quebrantando hasta que verdaderamente cada uno se convierta a Dios. Porque en estos días no se ha convertido a Dios. El pueblo de Dios ni siquiera conoce a este Dios que hice servir. Yo sé que Dios se manifiesta muchas veces, pero eso lo hace por amor a sí mismo, por amor a las personas, para que lo busquen. Si tú tienes un hijo pequeño, y tú estás jugando a las escondidas con tu hijo, tú no te escondes totalmente de él para que no te encuentre. ¿Por qué? Porque si él no te ve, él pierde interés y se empieza a buscar en otras cosas. Entonces, tú te escondes de tu hijo mientras estás jugando y dejas una parte de ti que se muestre para que tu hijo te siga buscando a donde tú estás y te encuentre. Dios es similar. Dios también te deja. Y es por eso que él muestra muchas veces en su grande amor y misericordia por nosotros, que él muestra, deja partes, les deja, ¿cómo te lo puedo decir? Como si deja señales, por decir, de lo que hace, a donde él está, para que tú lo sigas. Entonces, por eso es que muchas veces muestra su amor, muestra su misericordia. Por eso muchas veces habla a su pueblo con el propósito de que su pueblo lo siga buscando más. Pero el problema del pueblo es que esas pequeñas señales que Dios da al pueblo para que les deje saber de su existencia, eso ha venido a ser como un contentamiento de que, bueno, es todo lo que necesito, nada más esas señales. Y no es así. No es todo lo que necesitas. Las cosas Dios las ha hecho simplemente para dejarte saber que él está allí y que quiere que tú lo estés buscando aún más todavía de lo que lo has buscado. Ahora, te voy a leer en el libro de Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Esta vida nueva, esta forma de vivir nueva que Cristo ha dado es la que en estos días no se está viviendo. Y esta es la única señal de que realmente se ha nacido de nuevo. Es la única señal que realmente se ha muerto al pecado. Y este asunto de morir al pecado no se quiere practicar, no se busca. Yo no entiendo la razón si simplemente es porque no se quiere buscar. Pero lo que yo me pregunto, entonces, si no se quiere buscar vivir en santidad, ¿qué es lo que las personas van a hacer a las iglesias? ¿O por qué motivo van a las iglesias si no quieren dejar ni apartarse del pecado? ¿Por qué? Porque supuestamente la iglesia todo el tiempo está buscando y está enseñando de Dios a su pueblo para que las personas que asisten a una congregación, estos puedan vivir una vida decente en frente de Dios. Una vida decente me refiero a una vida santa, una vida pura, una vida sin mancha. Yo no me refiero a las cosas carnales, me refiero a la vida espiritual. Y fíjate, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús resucitó de los muertos para la gloria del Padre, ¿ok? Y nosotros resucitamos por el mismo Espíritu también de los muertos para la misma gloria del Padre. Como te he dicho y te repito, fuimos llamados a vivir en santidad, pero el problema aquí no es... Bueno, yo te he hablado mucho acerca de esta santidad, te he hablado bastante, pero me he dado cuenta que esta santidad no es entendida, no se entiende porque los hombres están acostumbrados a practicar el Evangelio en sus propias fuerzas y Jesús dijo, no es por espada ni por fuerza, sino por el poder de mi Espíritu. Por eso te digo que realmente en estos días el Evangelio es más que religión en lugar de ser una relación, una forma de vivir enfrente de Dios. Este asunto de la nueva naturaleza, tal vez en un momento te hable, la he estado hablando mucho en la congregación, ya tenemos varias semanas estudiando la nueva naturaleza y es algo que por naturaleza tiene que tener y haber, existir en la vida de todo y cada ser viviente que sigue a Jesús o que ha recibido a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador. Entonces, es solamente para ellos. Este estilo de vida solamente se agarra por naturaleza, es como los mangos. En una ocasión te estoy hablando de estas cosas, por ejemplo, si tú tienes un árbol de mangos, este árbol de mango por naturaleza da mangos. Si tú siembras un árbol de naranjas, por naturaleza da naranjas, sin presión, sin fuerza, sino su única naturaleza. No importa cómo tuerzas ese árbol, no importa, lo arranques, lo plantes en otro lado, si pega, da naranjas. Donde quiera que lo plantes, si tú arrancas o le cortas una rama y la plantas y ésta llegare a pegar, también daría naranjas. Si tú sacas del fruto las semillas y las plantas 20 millas al otro lado del continente, lo plantas y el árbol nace, allí mismo va a dar naranjas. Su naturaleza nunca va a cambiar, no importa dónde esté, no importa lo que le hagas, no importa nada, va a ser un naranjo. Aún cuando esté seco, se va a llamar naranjo. O sea, no cambia, nunca cambia. Y este es uno de los problemas que en el cristianismo no se entiende. Los cristianos tienen la costumbre de pretender y así se la llevan, pretendiendo, pretendiendo ser cristianos, pretendiendo ser iguales a Dios, pretendiendo ser como Dios, porque es pura apariencia de santidad lo que en estos días le gusta a los hombres. Simplemente pretender ser santos, simplemente pretender ser amables, simplemente pretender ser amorosos, simplemente pretender ser pacientes, simplemente pretender tener paz, pretender tener fe. Y esta vida de pretensiones ha llevado al pueblo de Dios a una ceguera, a una forma de vivir tan corrupta en frente del Padre que es realmente asqueroso. Para Dios a sus ojos es abominable la forma en la que el pueblo de Dios moderno está viviendo en estos días, porque es puro labio, puro labio, puro labio. No te enfadas tú cuando tú conoces que una persona te está diciendo mentiras, pero todo el tiempo, aunque tú sabes que está diciendo mentiras, esta te sigue diciendo mentiras y te sigue alabando con sus palabras, diciéndote cosas. ¿Cómo se siente eso? Cuando tú sabes que te está mintiendo, vamos a decir una persona que a tus espaldas habla mal de ti, que te trata mal, que te insulta, te ofende en frente de otras personas, pero cuando está en frente de ti te habla así bien suavecito, bien rico, bien dulce y te da mucha lengua, te da pura lisonjería para hacerte sentir bien. Pero tú sabes que esta misma persona que tienes en frente de ti, que te está hablando todas estas cosas dulces, allá atrás ha hablado mal de ti a otras personas en una forma horrible. O sea, ¿cómo te sientes tú de que esta persona que está en frente de ti te está hablando así? Así mismo se siente Dios. Dios también y lo que pues nosotros aquí en la tierra simplemente miramos las cosas, pero Dios conoce el corazón de todo y él se da cuenta, él sabe las intenciones con las cuales tú abres la boca. Y ese es uno de los problemas bien grandes en estos días que el pueblo de Dios no ha aprendido lo que significa morir al pecado y por esta razón no puede dejar de pecar, por esta razón no puede dejar de hacerlo malo, por esta razón simplemente se ha comprado una sábana y se ha cubierto. Esto me recuerda como allá atrás el muchacho aquel que estaba envuelto en una sábana cuando el Señor Jesús estaba siendo arrestado, como corrió y dejó incluso la sábana, corrió desnudo. Es como ya te dije antes, se lo repito de nuevo, es que este asunto tiene que quitarse, porque si tú no lo quitas, el único que va a tener problemas eres tú. Tú vas a tener consecuencias el día que cruces el velo de la muerte, el día que te encuentres en frente del Padre, este día vas a tener consecuencias, porque Jesús dijo cómo, porque los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos en él. Esta muerte no se ha entendido, no se ha entendido lo que significa si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Y son dos cosas específicamente que el hombre no puede hacer. Más bien, no es que no pueda, no quiere hacer. Pero Jesús dijo, si que si tú no te niegas a ti mismo, tú no puedes ser discípulo de Cristo. Y ahí se levanta una pregunta bien grande. Si el pueblo de Dios en estos días no se ha negado a sí mismo, ¿de quién entonces es discípulo? No va a ser discípulo de Cristo, porque Dios no dice mentiras. Y yo le creo a Dios, aunque todos los hombres digan que están siguiendo a Dios, pero Dios dice, si tú no te niegas a ti mismo, tú no puedes ser mi discípulo. ¿Qué significa esto? Significa una forma de caminar en la cual tú no vas a ir en esta tierra buscando hacer tu voluntad. No vas a ir buscando tu beneficio. Vas a ir buscando hacer la voluntad de Dios y el beneficio de los demás, no el tuyo. Aún en daño propio vas a hacer cosas santas y herrables a Dios, claro. Eso es negarse a sí mismo. En estos días el pueblo de Dios no conoce el asunto ese de negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un pueblo egoísta que está únicamente enfrascado y buscando llenarse sus propios bolsillos o que está buscando que hagan todas las cosas que hagan para su propio beneficio. El pueblo de Dios busca que lo trate bien, busca que lo respeten, busca que lo honren y busca que sean íntegros con él. Pero el mismo pueblo no es íntegro. El mismo pueblo maltrata, abusa, o sea, hace demasiadas cosas malas. Estoy hablando de lo que se está viviendo en estos días. Es la realidad. El pueblo de Dios no está edificando conforme la palabra de Dios. El pueblo de Dios se está edificando con hojarasca. Y estas cosas tómalas como advertencia porque como te he dicho antes, el Señor Jesús viene. Viene. El tiempo señalado es el tiempo señalado. Y de acuerdo como tú estés viviendo, dale. Pero yo te aconsejo, estoy aquí para que te arrepientas. Te digo estas cosas de la forma que te las digo para que te des cuenta de que realmente los mandamientos están siendo quebrantados y no es mi propio labio. Fíjate. La vida nueva de la cual te hablé aquí en el capítulo 6 de Romanos 4 dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros así nosotros también así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, allí es donde se pone bueno. Prácticamente ahí es donde se pone bueno, porque dice sabiendo esto, el versículo 6, 6, 6 de Romanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este exactamente este es una de las cosas que en estos días dentro del pueblo de Dios no se ve, no se ve ese cuerpo del pecado destruido, no se mira el cuerpo de pecado destruido en el cuerpo de en el pueblo de Dios en estos días. Parece que cada quien tiene su propio cuerpecito, pero el propio cuerpecito está hecho simplemente para seguir haciendo iniquidad. No se mira que el cuerpo de pecado, el viejo hombre haya sido crucificado. ¿Cuál es el cuerpo de pecado? El cuerpo de pecado es toda tu mala antigua forma de vivir, tu carácter, lo que tú pensabas que tú eras, tu forma de ser. Todo eso es el viejo hombre. Muchos consideran que la forma de ser y el carácter son parte de tu vida, pero no. Esa es parte del viejo hombre enviciado y acostumbrado a ser lo malo. Ese es el viejo hombre que tiene que morir. Las malas mañas, las malas prácticas, la mala antigua de vivir que antes se hacía. El carácter, como ya te he dicho antes, es una de las cosas que no se quiere dejar ir. El viejo hombre tiene que ser crucificado, tiene que ser muerto para poder andar en esta nueva vida que Cristo mismo ha dado. El cuerpo de pecado tiene que ser destruido y te digo una vez más y te repito. El cuerpo de pecado en estos días no ha sido destruido. La Biblia dice que el cuerpo de pecado tiene que ser destruido. ¿Y qué dicen tus predicadores modernos? ¿Qué dice el cristiano moderno? Ah, es que mientras estemos en la carne no vamos a poder dejar de pecar. Pues por eso Dios sabe eso y tú sabes eso. Y por tus propios labios te juzgo. Si tú sabes que mientras estés en la carne no puedes dejar de pecar, ¿por qué no crucificas la carne juntamente con Cristo en la cruz del Calvario? Si tú sabes que por el problema que tú tienes para dejar de pecar es la carne, pues crucifica la carne de una vez por todas y deja de estar teniéndola como excusa. Porque aún tú el saber que la carne es la causa por la cual tú quebrantas los mandamientos y no hacer nada, eso va a ser tenido en contra de ti. Cada vez que tú digas, ay es que no puedo dejar mientras estén en la carne, es un testimonio para ti. Esas propias palabras, así como Jesús le dijo a aquel hombre que enterró el talento que tenía, siervo y malo y negligente, le dijo por tu propia boca te juzgo. Si tú sabías que yo soy un hombre severo que cosecho donde no sembré, que recojo donde no regué, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así te va a decir el Señor Jesús también a ti. Si tú sabías que mientras estés en la carne no ibas a poder dejar de pecar, ¿por qué no crucificaste la carne? Y es algo que en estos días no se hace y no se quiere hacer. Porque requiere sacrificio. Requiere todo tu corazón. Requiere toda tu mente. Requiere toda tu alma. Requiere todas tus fuerzas para que tú hagas eso. Se requiere más, más, más que nada todo tu corazón. Ese es el que se requiere porque si tú no lo haces de esa forma, tú no vas a poder verdaderamente dejar de pecar. Entonces, ese pecado es uno de los más grandes. Pero no de los menos conocidos. ¿Ok? Se conoce muy bien. Se sabe lo que se tiene que hacer. El problema es que no se está haciendo. Y el asunto es que no se está haciendo, pero se quiere seguir siendo parte de una congregación. Se quiere seguir siendo parte de la iglesia. Y no se quiere dejar la iniquidad. Ese es el problema más grande pueblo que tienes. No puede ser mi discípulo. Jesús dijo. Yo te digo. Si tú estás viviendo de esa forma, lo cual es seguro por lo que el Señor me ha enseñado. Porque no puedes dejar de pecar. Toda aquel persona que peca es una clara señal que no ha muerto el pecado. No importa cómo la pongas, no importa qué excusas o versículos bíblicos tú quieras encontrar para decir que sí puedes pecar. Todo aquel, cada hombre, predicador o lo que sea, que busque versículos en la Biblia, los cuales amparen su cochinada. Huye de esta persona lo más lejos que puedas. Apártate de él. Tan rápido huye como tu vida, por tu vida mejor bien, más bien dicho. Porque esa es una clara señal de que todo aquel que busque en la Biblia versículos que amparen quebrantar los mandamientos de Dios, aunque no los hay, pero los tuercen para así tener algunos. De esa forma, todo aquel que torza un versículo de la Biblia para poder quebrantar los mandamientos de Dios, no quiere agradar a Dios, no quiere servir a Dios, aléjate de él. Pero los genuinos no van a buscar excusas para obedecer al Señor. Los genuinos no van a buscar dónde taparse para obedecer al Señor. Los genuinos van a buscar agradarlo más, van a buscar santificarse más, van a buscar perfeccionar la santidad, como está escrito en el libro de Corintios. Sí, nosotros como hijos de Dios somos llamados a perfeccionar la santidad. Ahí está escrito en la Biblia, pero esas cosas no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque no se quieren ver. Otra vez te repito, fíjate. Y esto es bien claro, se tiene que morir. Yo sé y entiendo, muchas veces esta muerte no se entiende. Es una de las cosas donde el entendimiento está bien entenebrecido y por más que se le echa cerebro, no se puede entender por qué estas cosas no se entienden basadas en el racionamiento carnal o en el raciocinio carnal. Estas cosas se entienden basadas en el Espíritu Santo que abre la Escritura y te la revela a ti. Por esta razón es que no se puede entender esta palabra porque los hombres no han muerto a la carne. Por lo tanto, no puede entender las cosas espirituales. Es por eso que en estos días los que dicen seguir a Dios quebrantan mandamientos a derecha e izquierda y siguen, entre comillas, siguiendo a Dios, todos bien tranquilos, todos bien, bien, bueno, vamos escalando peldaños, vamos camino al cielo, gloria a Dios. Pero no es así. Jesús dijo, si a uno no se niega, no puedes ser mi discípulo. Si tú no has muerto a la carne, si tú no has hecho morir el cuerpo de pecado, tú no eres discípulo de Cristo, no estás siguiendo a Cristo. Aunque estés en una iglesia, aunque prediques el Evangelio, aunque seas pastor, apóstol, profeta, lo que a ti se te ocurra, si tú no has hecho morir el hombre viejo, no estás siguiendo a Cristo. Y eso significa, ¿sabes qué significa esto? Infierno. Significa una eterna condenación en el infierno. Y no te estoy condenando, te estoy avisando para que tú te arrepientas porque tu sabiduría de nada sirve si tú quebrantes los mandamientos. De nada sirve tu escuela cuando tú pecas en frente de Dios. No es sabio el que conoce mucho. Sabio es el que escucha la voz de Dios y la obedece. Ese es sabio y entendido a los ojos de Dios. So que tengas mucha sabiduría de la Biblia, pero tú quebrantes los mandamientos de nada, te sirve, pueblo. Muchas veces te he dicho esto con la intención de que despiertes, de que te levantes, de que te arrepientas con todo tu corazón, de que hagas morir al viejo hombre, de que crucifiques al viejo hombre, de que te levantes a una vida nueva, a una vida similar a la de Cristo, igual a la de Cristo, pero no de labios, sino de corazón, porque él no era falso, él era verdadero cuando estaba en la tierra. Es verdadero ahora. Será verdadero siempre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre fue muerto para que nosotros no sirvamos más al pecado. Tiene que morir. Tienes que hacerlo morir. Si no lo haces morir, vas a servir al pecado. Y todo aquel que peca está sirviendo al pecado. Te guste o no, seas lo que seas, el que peca está sirviendo al pecado. Y el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa esa muerte? En el infierno. El lago que arde con fuego y azufre, son montones de almas las que día a día están cayendo, son montones las de almas que no quieren en estos días recibir la palabra de Dios, que porque es contraria a sus creencias. Simplemente que porque te la predico. Ahí está en la Biblia. Fíjate, bien claro te lo estoy diciendo. Si no, si no haces morir este cuerpo de carne de pecado, si no lo destruyes para que tú no sirvas al pecado, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Porque si tú no destruyes el cuerpo de pecado para que no sirvas al pecado, eso significa que tú, si tú no lo destruyes, significa que tú vas a servir a la mentira, que tú vas a servir a la codicia, que tú vas a servir a la envidia, que tú vas a servir a las borracheras, que tú vas a servir a la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, feminismo, homosexualismo, y toda la clase de mugrero que se avienta dentro de ese asunto. O sea, eso quiere decir que tú te vas a enredar en todo lo malo mientras no hagas morir el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado tiene que ser crucificado para que pueda vivir una vida nueva. Si el cuerpo de pecado no es destruido, no vas a vivir una vida nueva porque la carne no puede hacer la voluntad de Dios y tampoco quiere. La carne no puede sujetarse a Dios porque la carne ha pecado, la carne es carnal, es de esta tierra, no es santa, no tiene raíces santas. La carne es hecha del polvo de la tierra. Lo que tiene raíces santas, descendencias santas, es el Espíritu de Dios que es puesto en ti para hacer morir el cuerpo de pecado. Pero Dios no va a hacer morir el cuerpo de pecado. ¿Quién forzó a Jesús a ser crucificado en la cruz del Calvario? ¿Lo sacrificaron a la fuerza o Él mismo se entregó? Él dijo, Nadie puede quitar mi vida. Yo entrego mi vida por vosotros. Si Jesús voluntariamente se entregó por nosotros para morir en la cruz del Calvario para así salvarnos a nosotros de nuestros pecados y delitos, esa misma voluntad, voluntariamente, yo rechazo la iniquidad. Fíjate, Jesús rechazó lo que tenía en el cielo, la gloria y todo eso con el propósito de venir aquí en la tierra. Dejó todo eso por venir acá. Una vez hecho hombre, se humilló todavía a lo más para poder todavía alcanzar incluso hasta el más pequeño. Ok, Él renunció a lo santo, a lo puro, por venir y tomar un cuerpo de pecado simplemente por amor a nosotros. Ahora, ahí es donde se utiliza el libre del río. Bueno, si Jesús vino por mí, a morir por mí en la cruz, por amor, dejando todo lo cual Él era digno, ahora yo renuncio a toda la iniquidad para unirme con Él. Voluntariamente le digo que no a toda la iniquidad, allí es como yo hago crucificar el cuerpo de pecado. Por amor, le digo, ¿sabes qué? Él dejó la santidad, yo dejo la inmundicia para unirnos los dos. Ahora, lógico, Él ya estaba de nuevo en santidad porque le fue dado lugar, un lugar muy excelso. Pero estoy hablando únicamente al principio de cómo Él lo hizo por amor a nosotros. Y esto es un se tiene que. Aquí no hay vuelta de hoja que digas tú, no puedo, no quiero. Si tú no quieres, está bien. Pero Jesús bien claro lo dijo. Y te voy a seguir hablando de estas cosas a través de los días para que entiendas y te des cuenta. Yo sé que te lo he hablado en diferentes ocasiones, pero el plan es entenderlo bien. ¿Ok? Entenderlo bien en frente de Dios. Ese es el plan. Y como te digo, te voy a hablar, voy a buscarte los asuntos aquí en la Biblia que enseñan acerca de los discípulos. ¿Quiénes son mis discípulos? Hay cuatro requisitos para que una persona pueda ser discípulo de Cristo. ¿Y qué dijo Jesús cuando hay atrás en el libro de Mateo? Id y haced discípulos. Y haced discípulos. ¿Ok? Entonces eso significa que los que somos discípulos tenemos que enseñar a otros a ser discípulos de Cristo. Y ese es el propósito. Y ese es el propósito. Para que verdaderamente se dé cuenta a cada uno que realmente sí se necesita buscar a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Porque si no, créeme, no se va a poder entrar en el reino de los cielos, sea quien sea. Y otra vez, no te estoy diciendo estas cosas para condenarte. Te las estoy diciendo para que tú sepas y te apartes de la iniquidad, te apartes del pecado. Y ese es el plan y el propósito de Dios. Que todo hombre sea parte de la iniquidad. Que todo hombre sea parte del pecado. Que se convierta a Dios con todo el corazón, toda la mente, toda el alma y todas las fuerzas. Para que así se dé cuenta que existe un Dios verdadero. Que realmente está aquí y que está dispuesto a ayudar, perdonar, a limpiar toda la iniquidad de todo aquel que esté dispuesto a dejar todo lo malo. Lo único requerido en esta tierra para poder seguir a Dios de corazón es estar dispuesto a renunciar toda la iniquidad que en esta tierra hay. Ok, se tiene que estar dispuesto verdaderamente a renunciar a todo el pecado, a dejarlo por Cristo. Ok, sí, a dejar todo el pecado para que así, de esa forma, se pueda vivir una vida en santidad con el Señor. Y en estos días, una de las cosas que el pueblo de Dios no quiere hacer es dejar el pecado. Pero tú dices, yo no, yo sí quiero dejar el pecado. Vamos a ser sinceros. Abre tu cerebro, abre tu corazón. Ok, si tú quisieras dejar de pecar, tú dejarías de pecar cuando quisieras. No eres esclavo. Y si en un momento dado, por tu propia voluntad, te esclavizaste. Ahí se va a poner un poco más duro, pero tienes que venir a darte cuenta y decir, sabes que yo no quiero una palabra bien clave en este camino, una palabra bien necesaria. Y yo lo he mirado y la he comprobado. Pero únicamente, los que están cansados, los que están cargados de iniquidad, que dicen, sabes que, ya no quiero esta iniquidad, ya estoy cansado de andarla cargando. Estos son los únicos que realmente voltean y dan una relación con Dios bien buena. Porque muchos en estos días entran a las iglesias porque la gente los lleva a las iglesias. Pero este asunto no se trata de quien los lleve a las iglesias. Este asunto se trata de Jesús dijo, venid a mí los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. En estos días hay mucha gente en las iglesias que no está cansada del pecado, que está cargada del pecado, pero que no está cansada de lo mismo. Y es por eso que hay tanta iniquidad. Hay gente que ni siquiera quiere dejar el pecado, que va a la iglesia por ir, que va a escuchar las predicaciones por escucharlas, pero que no está dispuesta a apartarse de la iniquidad. Si tú no estás dispuesto a apartarte de la iniquidad, si tú estás tragando el pecado, sabe que el infierno es real. El infierno existe y todos aquellos que están quebrantando los mandamientos de Dios van a terminar ahí. Todos los hijos de desobediencia, todos los adúlteros, todos los fornicarios, todos los mentirosos, todos los hechiceros, todos los brujos, todos los borrachos, todos los sodomitas, los homosexuales. Los sodomitas son los que tienen intimidad con hombres como si fueran mujeres. Esos son los sodomitas, la homosexualidad, todo eso es condenable, es abominable en los ojos de Dios. Todos los pedofilia y también los de la sofilia, los que tienen intimidades con animales, todo eso es abominable en los ojos del Señor. Todo el chisme, todos los celos, toda la envidia, todos los envidiosos no van a tener parte en el reino de los cielos. Los maldicientes, los blasfemos, todos tampoco van a tener parte en el reino de los cielos. Esto no es si están en la iglesia o no están en la iglesia. Recuerda, tú no eres lo que pretendes ser, sino lo que haces. Esto determina lo que tú eres. El árbol se conoce por sus frutos. Todo lo que sale de la boca del hombre procede del corazón. Las intenciones y las palabras vienen del corazón. Y a Dios no se puede engañar. Dios no puede ser burlado. Así que pueblo, yo te llamo al arrepentimiento, que te arrepientas con todo tu corazón. Si estás cansado y si no estás cansado, sabe que yo te aconsejo que de una vez por todas tomes decisiones, que dejes de estarte deleitando en el pecado, porque el castigo que viene es en serio. Esto no es un juego. Si fuera un juego, yo no estaría aquí hablándote. Tengo muchas otras cosas por hacer que estar gastando el tiempo si solamente fuera mi asunto personal. Pero es porque Dios me ha mandado a decirte, a advertirte, a tocar trompeta en frente de ti, porque yo no quiero que tu sangre sea llamada de mi cabeza, sino que al contrario, es tu propia responsabilidad. Aunque te enojes, aunque te retuerzas, aunque te duela, te lo voy a decir para ver si así te arrepientes. No para condenarte, no para estarte acusando, para que te arrepientas, para que te des cuenta que tus caminos son malos, para que te des cuenta que tú puedes vivir una vida diferente si quieres, para que te des cuenta y creas que no eres esclavo del pecado, como tus predicadores tienen enseñado, que no eres esclavo del diablo, que la única razón por la cual tú estás quebrantando los mandamientos de Dios es porque te gusta, es porque quieres, es tu deseo, es porque te satisface, porque te deleitas en él. Vamos a poner las cartas en la mesa y no vengas a decir, ay, es que la carne, que el diablo, no excusas, pueblo, porque el Señor venció la carne, la crucificó. Si tú no quieres crucificar la tuya, asunto tuyo. El Señor venció el mundo. El Señor derrotó al diablo, lo puso bajo tus pies. Si tú le quitas la patita al diablo, es asunto tuyo. Si tú te dejas llevar por los placeres del mundo, si tú buscas la gloria de la vida, es asunto tuyo. Dios ya destruyó todos tus enemigos para que ninguno de estos te lleve a la iniquidad. Incluso el más sencillo pueda entender estas cosas. ¿Me entienden? Entonces el plan es que realmente cada uno se aparte de la iniquidad. Y yo no estoy hablando de una asistencia a la iglesia. Yo no estoy hablando simplemente de asistir a la iglesia regularmente o de ser miembro de la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es una condición sin mancha y sin arruga. Esa es la condición. Sin mancha y sin arruga, pueblo. Esto no es un juego. Los que dicen que están en una iglesia o que sirven en una iglesia, está bien. Si quieres sirve a la iglesia, pero la iglesia no te salva. El que te salva es Cristo. La iglesia no es un edificio de cuatro paredes, te repito. La iglesia es una condición. ¿Cuál condición? Una condición de limpieza tuya. Sin mancha, sin arruga, no excepciones. En estos días los hombres piensan, no, yo no soy de esa religión. Yo no tengo que ser parte de estas cosas porque esas cosas no me aplican porque yo no sigo a Dios. Ey, lo sigas o no lo sigas, está Dios, está Jesús y el hombre. Dios hizo al hombre y a todo hombre es responsable de sus propias acciones. Así que cada uno en esta tierra es responsable de su forma de vivir en frente de Dios y cada uno va a dar cuentas en frente de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea contigo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.